¡Papo Sánchez, con histeria! ¡Es la cosa! ¡Azotando, ché! Bueno, está cogiendo fuerza esto, ¿verdad? Poco a poco estamos cogiendo fuerza. Vamos a remontarnos ahora a un tema que muchos de ustedes desconocen. Vamos a tocar un temita que se llama Renta y Amor, que canta el señor Luisito Carrió. ¿Quién me da un saludo especial para el pueblo de Puerto Rico? ¡Viene, viene, viene! ¡En histeria! ¡La casa gana! A todos nuestros hermanos que nos visitan aquí a Puerto Rico, al Día Internacional, el primer Día Internacional del Salsero, sean bienvenidos. Siéntanse como en su casa, de todo corazón. Procure pasarla bien bonita en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Hasta que no leen con eso. ¡La da, pla, 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 fa! ¡Hasta el día de juicio, oíste! ¡Gracias! 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 Y yo te digo El resumen y yo Con el terreno Lo que era vos Es cuando yo El paga de la familia La mesa de la casa El paga del teléfono Y la casualidad Disfruta del registro De los mejores momentos de nuestra música Afro-Lanico-Caribeña El sabor en tal mambo La entra de amor De un amor que fue sincero La entra de amor De un amor que fue de pena La entra de amor De un amor que fue sincero Y de tristeza me muero No paga del teléfono La entra de amor De un amor que fue sincero La entra de amor De un amor que fue de pena Que eran tantos oscobradores Que a la puerta nos tocaban Que tuve que hipotecar La cajita suena mía La entra de amor De un amor que fue sincero La entra de amor La entra de amor De un amor que fue sincero La entra de amor De un amor que fue sincero La entra de amor De un amor que fue sincero De un amor que fue sincero La entra de amor De un amor que fue sincero La entra de amor Yo me enamoré, yo me enamoré, yo me enamoré Esta de amor, esta de amor ¡Misteria! ¡Misteria! Esta de amor, esta de amor que fue de ver ¡Eso es! ¡Una Italia grande! ¡Una Italia grande! ¡Camosado en la casa grande! ¡Aguén! ¡Misteria! ¡Ya no sabe, con más cerca en el pecho! ¡Por cerca, noventa y tres! ¡Aguén! ¡Camosado en la casa grande! ¡Que no contenía! ¡Misteria! 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 El amor me ha sentido por ti, se me olvidó, ya no la quiero, ya no te aguanto, no me lo Cuenta de amor, que un amor que fue sincero, cuenta de amor, que un amor que puede ver, como fue, no sé decirme como fue, pero de ti, mírame el amor y en suerte Cuenta de amor, que un amor que fue sincero, cuenta de amor, que un amor que puede ver Cuenta de amor, que un amor que fue sincero, cuenta de amor, que un amor que puede ver, como fue, no sé decirme 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 como fue De un amor que fue de veras Cómo fue, no sé decirte cómo fue Pero de ti yo me enamoré Yo me enamoré, yo me enamoré Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, se convirtió Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de veras Se acabó el corazón La reta Esto es Sabor en Tarima, toco Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Renta de amor, de un amor que fue de veras Dios los bendiga, es el pan rico